¡Aquí estamos en la mítica ola de Jeffries en Sudáfrica, campeonato del VLQS, 6 estrellas, y Mario, donde he venido a apoyar aquí a Aritz. ¡Aritz, wey! ¡Vamos! He venido a jugar, joder, con un equipo de tiburones, que que atacan, ¿vale? Ahí detrás hay más tiburones que la leche. Me voy a acojar un poco la verdad, porque hay más tiburones que, yo que sé, personas en el agua. Y, joder, si te come, te come. ¡Más tiburones, vamos! ¡No, no, no! ¡Más tiburones, mira! ¡Qué imágenes! ¡Suscríbete al canal! En el último tubo, no sé cuándo te han puesto. Fútbol, ¿eh? Este chico pasó la mamá, pero... Fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Tu vaso... y un mal, ¿eh? Como se dice... Giro... Giro... Ahí dice... Giro, giro, giro... No me lo creo. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario. Qué cabrón. Salte de la ola. Toma, Mario. Dándole comba, lo han hecho. Miren, Chico López. ¡Aplausos! 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 Otra, otra, otra... Dios mío, Dios mío, Dios mío... ¡Ata afexas! ¡Van, by, Potting具冒! ¡Lure Rattling��! ¡Legro Rattling, otra! ¡Van, otro! ¡Ah! ¡Pues fue muy maraventura! No se ha roto, es que me ha caído la cámara del segundo piso. Muy bien, estamos bien el día. Y graba muy bien, porque nos sale muy guapos. Seremos muy guapos en la pantalla. ¡No es la vuelta y se está captando el lado de arriba, y se está bien en el detalle. Y por el fondo, está el red, Connarr Coppans. Schalmando por el interior. John-John Florence, también está arriba. Se puede entrar en la parte y viene a la parte del delante. ¡Bueno, la vuelta para el taller! ¡Biengué, Birdy! Venga, tontorrón, dale. Carlos, ¿tú qué dices? ¿Tenía que hacer un beca o en la mano? Sí, bien, bien. ¡Vamos! ¡Raca! ¡Tócalo, tócalo! ¡Muy buena! ¡Mucho! ¡Gracias! 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 ¡Mira la piña en el agua! ¡Eeeeh! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Buenas unas unas! ¡Tos 7! ¡Ya has pasado primero! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Vamos! ¡aaaaaa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Aritz! ¡Venga, joder! ¡Venga, joder! ¡Semis, tío! ¡Una más, tío! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!